Esto sucedió en las últimas horas, una persecución en el Pacífico Mexicano culminó con incautación de más de 4 toneladas de sustancias prohibidas. Al menos 11 personas fueron detenidas en los operativos y también se encontraron aproximadamente 5.300 litros de combustible. La información en contexto dice que el personal de la Armada de México se incautó aproximadamente 4.400 kilos de presunta sustancia explícita en dos acciones diferentes llevadas a cabo frente a las costas del Pacífico, informó la Secretaría de la Marina. Los operativos en los que fueron detenidas 11 personas incluyeron la persecución de las embarcaciones en el mar, como se puede apreciar en los videos publicados en las redes sociales. De acuerdo con la CEMAR, en los operativos participaron unidades de superficie y aeronaves de la Armada en una primera acción ejecutada a unas 290 millas náuticas, es decir, 537 kilómetros frente a las costas. Fue incautada la embarcación con seis tripulantes a bordo, en los cuales los integraban dos mexicanos y cuatro extranjeros quienes transportaban alrededor de 1.500 kilos de la presunta sustancia explícita. En otra acción, el personal naval dio seguimiento e interceptó a unas 296 millas náuticas de la costa dos embarcaciones con cinco tripulantes mexicanos a bordo. En estas embarcaciones transportaban alrededor de 2.900 kilos de la presunta sustancia blanca. En estas embarcaciones, además, encontraron aproximadamente 5.300 litros de combustible, seis motores fuera de borda. Las personas detenidas, las embarcaciones de la droga incautada y el combustible fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, detalló la CEMAR. La institución informó que en lo que va al recorrido del 2023 se han asegurado aproximadamente 37.849 kilos del elemento incautado en el mar.